¿Qué tal a todos? ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien. Estamos aquí nuevamente grabando otro episodio de nuestro podcast Controlando la piscina. Y el día de hoy estaremos hablando del último factor, del último valor que es parte de la ecuación del índice de saturación del angelier, que es parte de ese equilibrio del agua que nos dice si el agua es agresiva o si está sobresaturada con carbonato de calcio, lo cual, como ya lo hemos comentado, nos produce sarro. Bueno, el ácido isocianúrico o el estabilizador, pues es un tema muy, muy, muy importante que muchas veces se confunde muy fácilmente y a mí me ha tocado en todas mis clases que la gente le tiene mucha confianza al ácido isocianúrico o estabilizador, acondicionador, pero muy pocas veces, lamentablemente, saben en realidad para qué se usa o cómo es que funcionan. Tienen como una idea muy general. Entonces, pues el día de hoy vamos a aclarar esas ideas y vamos a aclarar esas, a la mejor, costumbres también y nos vamos a enfocar también principalmente en cómo nos afecta al índice de saturación del angelier. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. En los episodios anteriores, básicamente cubrimos cada uno de los factores del índice de saturación del angelier. Hablamos del pH, de la alcalinidad, de la dureza de calcio, de los óleos disueltos totales y de la temperatura. Cómo cada uno de esos factores nos influyen al equilibrio del agua. Si esta es su primera vez escuchando nuestro podcast, pues tiene que saber que en Orrenda respaldamos fuertemente el ISL o el índice de saturación del angelier. Y de hecho, en este factor o en este valor pasamos nuestra aplicación también. Y el ISL es la medida que nos dice si el agua va a estar sobresaturada con carbonato de calcio, lo cual es decir que nos va a producir sarro en las diferentes superficies o tuberías, o tal vez en el generador de clorosalino o en los calentadores, o si el agua va a ser en el otro extremo, si el agua va a ser agresiva, lo cual nos puede causar daño permanente en las paredes, en el equipo, corrosión, etc. Y el tema de hoy es muy importante porque estamos hablando del último factor. Estaremos hablando del ácido isocianúrico, también conocido como acondicionador o estabilizador. Y el ácido isocianúrico o acondicionador es de hecho un producto químico que se introdujo recientemente en la industria. Recientemente me refiero a 20, 30 años, pero sabemos que muchas de las personas que están en esta industria pues llevan toda su vida. Y a veces lo malo con los nuevos productos químicos es que la gente se emociona y los empieza a usar, se empieza a abusar de sus beneficios sin saber exactamente las consecuencias o los efectos adversos. Ahora sí que las cosas negativas acerca de este producto químico. Y exactamente eso pasó con el ácido isocianúrico o el estabilizador. Y hasta ahorita, hasta esta fecha, muchas personas pues le tienen mucha confianza y lo utilizan mucho, pero no saben exactamente para qué sirve lo que es y cómo es en realidad que funciona. Y más importante, ¿cómo afecta al equilibrio del agua? ¿Cómo es que se acumula? Y para eso es el episodio de hoy. ¿Qué es el ácido isocianúrico y para qué no sirve? Es una pregunta que generalmente le hago a la mayoría de mis clientes y muchos se quedan patinando y me dicen, no, que el ácido isocianúrico es para estabilizar el agua, para protegerla, para que la química sea más fácil. En realidad, el ácido isocianúrico tiene como objetivo principal, casi su único objetivo realmente es proteger al cloro del sol. Porque el cloro, si está recibiendo rayos UV o rayos solares constantemente y no está protegido, se va a reducir en cuestión de dos horas. Los niveles se nos van a tirar a cero en cuestión de dos horas. Es por eso que es muy importante en piscinas exteriores y en piscinas que reciben los rayos del sol directamente utilizar ácido isocianúrico o estabilizador para proteger a nuestro cloro para que no se nos agote y para que sea nuestra vida más fácil. Porque no podemos estar agregando cloro. Imagínese, estar agregando cloro cada dos horas pues resulta casi imposible a menos que se tenga un alimentador automático y pues eso sería muy costoso también. El ácido isocianúrico funciona como una sombrilla. Cuando se introduce al agua se une al cloro molecularmente y lo protege del sol como una sombrilla literalmente. Y cuando el cloro tiene que ir a desinfectar o cuando tiene que ir a matar alguna alga, alguna bacteria o algún contaminante pues tiene que separarse primero ir nadando completamente bueno, no nadando en sí pero imagínese que va a ir nadando y va a ir a descontaminar y después regresa y se une nuevamente a ese compuesto de ácido isocianúrico para ser protegido para que el sol no lo destruya para que el sol no lo reduzca. Y la gente pues empezó a pensar de manera errónea que entre más ácido isocianúrico agregaban al agua entre más altos estuvieran sus niveles pues más se iba a proteger al cloro del sol. Lo cual en sí es cierto pero no es una relación directa es una relación exponencial y vamos a hablar más al respecto en nuestros episodios posteriores porque si nos vamos muy en detalle nos vamos a tardar un par de horas en este episodio lo que es importante saber es cómo funciona. Cuando nosotros agregamos demasiado ácido isocianúrico en el agua ese cloro que se va a separar de la sombrilla pues va a ir nadando y de repente se va a topar con otra sombrilla y se tiene que separar para ir a descontaminar y de repente nuevamente se va a topar con otra sombrilla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la velocidad de desinfección o la eficacia de este cloro pues va a ser muy muy lenta comparada a una piscina que tiene menores niveles de ácido isocianúrico obviamente. Y cuando tenemos de repente un brote de algas y tenemos los niveles de fosfatos muy altos y los fosfatos pues sabemos que son el alimento para las algas estas algas empiezan a reproducir así, rapidísimo. De repente esa alga ya se reprodujo cinco veces y nuestro cloro apenas va separándose de la sombrilla. De repente ya se reprodujo diez veces y pues es ahí donde se vuelve muy difícil poder controlar este problema o este fenómeno de las algas. Y la gente empieza a agregar cloro tras cloro tras cloro y dice, no, es que mi cloro no sirve o mi cloro no funciona o esta es una alga alienígena que se reproduce muy rápido. La razón principal de lo que está pasando en esta situación el problema es que generalmente los niveles de ácido cianúrico están muy altos los niveles de CYA o de CIA están muy altos y el cloro pues no puede darle abasto. Esta es una de las razones por las cuales es muy importante pues no tener niveles elevados o tener niveles muy altos de ácido cianúrico. La CDC o el centro de control de enfermedades aquí en Estados Unidos limita para piscinas recreativas o aguas recreativas en lugares públicos que el ácido cianúrico no pase los niveles de 15 partes por millón o literal van a llegar y cierran la piscina y se acabó. ¿Por qué? Ponen un límite tan abajo porque en un incidente fecal se puede introducir el parásito conocido como cripto al agua pues el cloro batalla mucho para eliminarlo. Entonces imagínese si el cloro aún así ya batalla para eliminar este germen y luego aparte es todavía muy muy lento pues este germen se va a reproducir muy fácilmente y se va a producir ahí una cama de enfermedades. Van a salir todos con diarrea. Es por eso que a veces también cuando uno tiene diarrea no lo dejan meterse a la piscina o se supone que si se tiene diarrea no se tiene que meter uno a la piscina porque el cloro batalla mucho para eliminar ese compuesto. Más cuando los niveles de ácido cianúrico están muy altos. ¿Cuál es la otra razón por la cual tener un nivel de ácido cianúrico no es conveniente? Que de hecho es la razón principal que de hecho es el tema principal el cual estaremos cubriendo en el podcast en el episodio de hoy. Como les decía vamos a hablar más en profundidad del ácido cianúrico pero el día de hoy nuestro enfoque principal es el índice de saturación del angelier el ISL siendo el CYA o el acondicionador nuestro último factor cuando nuestros niveles se van muy muy altos se suben mucho esto nos va a provocar agua agresiva por ciertos factores. La primera razón por la cual nos provoca agua agresiva es porque cuando se agrega ácido isocianúrico al agua nuestra alcalinidad total va a aumentar. Una parte de esa alcalinidad total va a ser de hecho alcalinidad de cianurato que tiene una cierta capacidad de amortiguación que puede prevenir que se baje el pH y muchas personas pues no lo saben y de hecho el factor o qué tanta de esa alcalinidad total es alcalinidad de cianurato es un factor de conversión que depende también directamente en el pH pero generalmente pues en la química las piscinas manteniendo nuestro pH entre 7.3 y 8.0 ese factor de conversión se redondea a un tercio por decir si tenemos 90 de alcalinidad total y tenemos 30 partes por millón de ácido isocianúrico en el agua un tercio de 30 es 10 entonces de esa alcalinidad total en realidad nomás tenemos 80 de alcalinidad de carbonato y vamos a tener 10 de alcalinidad de cianurato y es muy importante saber esto porque la alcalinidad de carbonato pues es lo que nos influencia lo que nos importa o lo que tiene un impacto pues en el índice de saturación del angelier por eso es que entre más alto sea el ácido isocianúrico pues más alta va a ser la alcalinidad de cianurato y más baja va a ser la alcalinidad de carbonato se va a robar como una parte de la alcalinidad total por decirlo así y esto nos va a causar agua agresiva que nuevamente el agua agresiva va a arrasar con nuestras paredes nuestro equipo va a causar corrosión un sin límite de problemas y en sí los niveles altos de ácido isocianúrico no son tan problemáticos siempre y cuando uno esté consciente de su nivel uno sepa cómo utilizarlo y esto nos va a causar que nuestro cloro sea más lento pero si nosotros estamos conscientes de esta situación pues vamos a poder tratar las cosas adecuadamente el problema es que muchas personas no saben en realidad en cuanto está su ácido isocianúrico o al nivel no saben cuál es el nivel de estabilizador que está en la piscina y empiezan a surgir problemas con las algas y empiezan a surgir problemas que el agua está agresiva y todos sus otros niveles pueden estar dentro del equilibrio pero nada más porque el ácido isocianúrico está muy alto ya se convierte en agua agresiva o el cloro no es eficiente y empiezan a surgir algas empiezan a surgir diferentes microorganismos y es ahí en donde empieza la gastada de dinero y pues la preocupación las angustias el no saber qué hacer las molestias todo eso no más por falta de tener la información completa de tener todo el círculo ¿cuál es la moraleja de la historia? pues que mida también sus niveles de ácido isocianúrico el ácido isocianúrico o estabilizador pues viene en diferentes presentaciones principalmente existen tres categorías viene el estabilizador en forma granular que uno puede agregar manualmente para subir sus niveles de ácido isocianúrico las personas que hacen eso que de hecho son muy pocas pues están conscientes de que están agregando que están subiendo sus niveles y por el otro lado tenemos el cloro estabilizado que viene en dos presentaciones que viene en tricloro y en dicloro y muchas veces ahí es donde empiezan a generarse problemas porque la gente que usa tricloro o dicloro en su mantenimiento general no saben o no se dan cuenta no están conscientes que el ácido isocianúrico va a estar subiendo con el tiempo una libra de tricloro en una piscina de 10.000 galones nos va a subir nuestro ácido isocianúrico de 6 a 7 partes por millón lo mismo con el dicloro entonces usted me dirá cuánto tricloro utiliza semanalmente a lo mejor se utiliza una libra cada dos semanas dependiendo de su demanda dependiendo de cuánto utilice pues poco a poco en ir subiendo los niveles de ácido isocianúrico tiene que estar consciente de esto tiene que estar constantemente midiendo los valores si usa tricloro o dicloro en su mantenimiento de piscina general y más importante si trabaja en una piscina al interior o una piscina techada no tiene que usar tricloro ni dicloro que de hecho es más caro que el cloro líquido y pues está agregando ácido isocianúrico dióquis porque no es necesario y está haciendo que su cloro sea más lento también siendo que no es necesario porque los rayos del sol no pegan dentro de una piscina interior es crítico saber que el factor aquí importante son los rayos del sol la gente también se va con la idea errónea que es la temperatura dice bueno en la temporada de calor en el verano cuando hace la temperatura está más alta tengo que agregar más ácido isocianúrico a subirle ahora sí entre más ácido isocianúrico más se me va a proteger mi piscina es una idea errónea son los rayos del sol a lo mejor si en el verano pues el sol va a salir más temprano se va a ocultar más tarde también y va a tener más horas pero en realidad es un factor que no va a ser tan significativo como para que nuestra motivación de agregar más ácido isocianúrico sea justificada y tengamos tengamos que pues contrarrestarlo de alguna manera ¿cuáles son las maneras en las que se puede reducir el estabilizador o niveles de ácido isocianúrico en el agua? la manera más fácil es drenando y diluyendo y entre más proactivo se pueda hacer mejor porque hemos también visto situaciones en las que el ácido isocianúrico se acumula en las tuberías se acumula en las paredes incluso a lo mejor nos tocó un cliente que él traía 150 de ácido isocianúrico y drenó su piscina completamente le sacó todo el agua y la volvió a llenar y desde el principio ya traía 30-40 porque el ácido isocianúrico se había introducido en las paredes se había quedado en ciertas partes del equipo y a la hora de encender la circulación nuevamente pues tristemente los niveles ya andaban en 30-40 que 30-40 pues es ideal también en los próximos episodios vamos a hablar más de los niveles recomendados de lo que nosotros recomendamos en horrenda y de cómo implementarlo en la rutina de mantenimiento pero por ahora el tema principal es cómo nos hace el agua negativa en cuestión del índice de saturación del angelier y por qué hay que prestarle mucha atención además de drenar y diluir también se puede utilizar osmosis inversa que es un proceso un poco más complicado un poco más caro pero como siempre a nosotros nos gusta el enfoque proactivo siempre prevenir el problema antes de tratar de arreglarlo después de que el problema se presentó saber el origen del problema y ahora sí que en este caso en esta situación en particular el origen del problema es la ignorancia es ignorar que el ácido sostenórico va a estar constantemente subiendo y es también pues no saber exactamente para qué se utiliza ahora después de este episodio usted ya sabe que no porque agregue el doble de ácido sostenórico significa que va a proteger su cloro por el doble de la cantidad de tiempo no es como funciona es de hecho una gráfica exponencial y hablaremos más en detalle en los próximos episodios pero por ahora solo tiene que saber que el ácido sostenórico es como una sombrilla que nos hace que nuestro cloro se haga más lento y que nos hace que nuestra agua también se haga más agresiva y nos afecta directamente al índice de saturación del angelier nos cambia la alcalinidad de carbonato por alcalinidad de cianurato y eso también nos va a afectar con el límite del pH de ciertas formas me parece que podríamos seguir hablando del ácido sostenórico todo el día porque es un tema muy extenso y hay muchas cosas que nos faltan cubrir todavía pero por el episodio de hoy para concluir el índice de saturación del angelier eso es todo si le quedó alguna duda o si necesita hacer una clase personalizada todos nuestros recursos educativos son gratis y siempre lo serán se puede ir directamente a nuestra página de internet y por ahí reservar su clase o mandarnos un correo cualquier cosa estamos a la orden hasta luego gracias por escuchar otro episodio más del podcast controlando la piscina no se olvide de compartir suscribirse o calificar este podcast o episodio visítenos en orrendatec.com para más información